Nosotros desde inicio hemos mostrado a nuestro hermano presidente siempre llamando al diálogo, pero bueno, ahí está, esperamos que se pueda deponer actitudes, no por algunos grupos de la oligarquía podemos perjudicar a todo el pueblo cruceño. Realmente tenemos mucho sentimiento por ese tema, pero esperamos que estos días se pueda resolver. Nuestro presidente ha indicado claramente que estamos abiertos al diálogo para poder resolver este problema.